Habitantes de la Comuna 3 de Valledupar, de los barrios Nuevo Milenio, El Páramo, Mareigua, Las Torres de Nando Marín, denuncian que a pesar de que sus viviendas están ubicadas en Estrato 1, su puntaje del Cibén le llegó alto. Yo denuncio porque el estrato del Cibén me salió muy alto, viviendo en estas condiciones en las que vivo. Como se darán cuenta, yo no trabajo, no tengo ningún aspecto de ninguna empresa para acudir a un subsidio de salud ni nada. Miren el estrato que me salió del Cibén alto. Yo también tengo una queja muy grande porque el puntaje mismo salió en D21 y en el papelito dice que ni pobre ni vulnerable. O sea que yo soy millonaria y yo aquí vengo todos los días a que mis hijos me den el bocado de comida porque yo no tengo un trabajo, ya no puedo trabajar. Y vivo en Hernando Marín, en el apartamento 502. Entonces estoy aquí porque estoy donde están mis hijos, entonces todos los días vengo a buscar la comida. Por aquí todos los vecinos son testigos de que ellos me dan la comidita todos los días. Me vengo de Hernando Marín, allá pueden ir. Allá fue una señora y dijo que no me vio nada en mi apartamento, apurados dos, tres sillitas. Y dijo que sí, que yo era vulnerable y en el puntaje puso D22. Entonces, ¿qué está pasando? A mí no me llega ingreso solidario, a mí no me llega lo del IVA, no me llega nada, ninguna ayuda del gobierno. Es que nosotros somos extracto uno. Por ejemplo, en mi caso yo soy desplazado por la violencia de este país y estoy desempleado. Por la gracia de Dios hemos sobrevivido después de esta pandemia y todo, pero tenemos ese problema del puntaje alto. Nuestra casa está en obra negra, no hemos podido terminarla. Y el puntaje me salió C11. Es un puntaje muy alto como para personas que tienen dinero. ¿Cuál es el motivo para que con el CISBEN esté viniendo ese puntaje tan alto? ¿Por qué? Si nosotros sabemos que todos estos barrios por acá de la Comuna 3 pertenecen a un estrato uno solo. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Pues me parece a mí que lo que han hecho ellos es para negarle el beneficio que le toca a cada quien. Entonces, ese ha sido el motivo para con este CISBEN así alto. Al tener este puntaje tan alto la comunidad, resulta que personas como ella, por ejemplo, no pueden acceder al beneficio de Colombia Mayor. Mi mamá, por ejemplo, tampoco podría. ¿Por qué? Por estos benditos puntajes tan altos que nos están dando a todos. ¿Ya los vinieron a visitar? ¿Qué dicen? No, todavía no. Hemos ido allá, hemos reclamado, pero ellos no han venido a visitarnos. Siempre dicen que van a venir a visitar. Y hubieron 39 asesores aquí en el barrio visitando y acá nunca llegaron. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.